Ya nos puede ver a través de internet. Conéctese a la página www.diario6en.com ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Su amigo Lázaro Cárdenas le saluda. Vamos directamente con la información. Le comentaremos que este martes 18 de septiembre el gobernador Javier Duarte de Ochoa firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación en el marco de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De la SEGOF firmó la licenciada Omejera López Reina, quien es titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sin duda, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa sigue avanzando en este tema muy importante para quienes nos dedicamos a la comunicación, que es la protección y la defensa de los periodistas. Y esta mañana estuvieron aquí, en esta capital, los alcaldes de Banderilla y de Rafael Lucio, antes de San Miguel del Soldado. Ellos vinieron a pedir el apoyo del gobierno estatal y del federal para poder resacer los daños que sufrieron allá en sus municipios a consecuencia de los fenómenos meteorológicos recién ocurridos. Escuchémoslos. La cual rebasó totalmente los límites de agua que se habían dado en nuestro municipio. Les digo, esto es una zona nueva, aledaña a lo que es la zona del boulevard. Definitivamente fueron por lo menos seis colonias, seis calles y colonias de Banderilla que se vieron afectadas de esta forma. Los daños fueron movidos el día de ayer, reparados o más bien manifestados a través de Protección Civil Estatal y Protección Civil Municipal, haciendo un levantamiento de las pérdidas de seres de las familias. Afortunadamente no hubo algún daño físico para las personas, pero bueno, esto se convirtió en una problemática totalmente atípica y fuera de lo que había recibido Banderilla. Con anterioridad las lluvias nos habían afectado en solo algunos puntos. Ese es el panteón municipal, que es un caso totalmente grave y delicado. Sin embargo, visualizando lo que ocurrió el día de ayer y lo que ocurrió hace 10 días, 15 días aproximadamente en la calera, le referenciamos que este nuevo escenario rebasa nuestra capacidad administrativa de nuestra Comisión Municipal del Agua para poder atender con prontitud y con eficiencia lo que es esta modificación del proyecto. Motivo por el cual hacemos un llamado y una solicitud. Le repito, hemos tenido y hemos contado con el respaldo del Gobierno del Estado, con la Secretaría de Gobierno, con el Secretario de Gobierno, licenciado Gerardo Buganza. Hemos estado también con los secretarios de Cedesol, con el Secretario de Protección Civil. Sin embargo, nuestro llamado es para que en la parte técnica que requiere un proyecto integral de todo lo que es la zona de afectación, nos apoyen en toda esa parte técnica. Les repito, nos han apoyado, claro que sí. Sin embargo, en descargar todo a lo que es nuestra Comisión Municipal del Agua, con este escenario, de verdad que nos rebasa. Esa es una petición que estamos haciendo. En otra información, le comentaremos que la regidora onceava del Ayuntamiento Local, María Teresa Bernal, se pronunció por modificar el presupuesto de recursos federales con el fin de poder fortalecer los servicios públicos municipales. Asimismo, criticó el hecho de que algunas colonias de esta capital son como una boca de lobo debido a que no tienen absolutamente nada de alumbrado público. Tiene la proyección de ley de ingresos 2013, de recursos propios proyectado, 229 millones de pesos, y de recursos provenientes de la Federación, un promedio de 448 millones de pesos. En total son 677 millones de pesos. Yo recuerdo que una de las cosas que más se cuestionaba de la anterior dirigencia es que no tenía voz pública, que no actuaba, que no opinaba, que ni siquiera tenía contacto con la militancia. Y le estamos intentando dar un giro a esta práctica de distanciamiento de la base y de acercamiento con el gobierno. Particularmente creo que el PRD, además de estos problemas que tiene, o que tú mencionas, de desunión, también tiene la particularidad de que algunos prefieren la cercanía con el gobierno y no con la base del partido. Lea su diario vespertino 6 en punto noticias y su semanario político Grillo Jarocho. Porque alguien tiene que decir la verdad.